Música Bien, pues muy buenas tardes Edith, buenas tardes, ¿cómo estás? Música Buenas tardes, profe ¿Qué tal? Creo que este... ¿Es la primera vez que te conectas, Edith? No, profe ¿No? Ok, bueno Como que no veo tu nombre por acá en los puntos Pero bueno, ok, pues buenas tardes Desde que está poniendo puntos, sí ¿Sí? Sí ¿A cara cuál es? Bueno La clase pasada no te tengo anotada, ¿no? ¿No te vi? No, le digo que desde que empezó a poner puntos no me había conectado Ah, ok, con razón, digo Sabrá que después de ganar los puntos no te has conectado, hombre Aprovechalos Ok, bueno, sí has visto las clases grabadas Sí, profe Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que por el momento no En el momento no Ok, bueno Pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy Vamos a continuar con Windows, ¿verdad? Windows 10 Que es lo que está ahorita de De moda En las computadoras, ¿ven? La clase pasada Lo último que hablamos fue del menú Contextual Ok, entonces Dicemos, ¿qué cosa es el menú contextual? Bueno, el menú contextual es el menú que tienen todos los elementos de Windows Recordemos que todo lo que se ve en el escritorio, en esa computadora, es un elemento Y todos los elementos tienen su menú contextual ¿Y qué cosa es el menú contextual? Bueno, el menú contextual es un menúcito que pertenece a cada elemento en particular Y que nos dice qué cosa es lo que podemos hacer con ese elemento en particular Ok, entonces Todos los elementos incluyendo el tapiz Si le damos clic con el botón izquierdo del ratón Nos va a presentar el menú contextual Ok, bien Ese menú contextual es distinto de un elemento a otro elemento Y es idéntico en los elementos que son del mismo tipo Ok Bueno, el día de hoy vamos a ver Las partes de una ventana Es muy importante conocer cómo se llaman cada una de las secciones Que forman las ventanas de Windows Porque, pues, en un momento dado Algún instructivo, algún manual que nos diga Oye, pues, dirígete a la barra de desplazamiento Y no sabemos qué es eso, ¿verdad? O en la barra de título Y pues nomás no sabemos dónde es, ¿verdad? Es interesante y muy importante saber entonces Cómo se llaman cada una de esas secciones que tienen las ventanas Ahora, esto que vamos a ver Lo contienen todas las ventanas de cualquier programa De Windows, ¿por qué? Porque recordemos que lo que estamos viendo es el manejo de Windows No de algún programa en particular O sea, ningún programa de otro tipo Sino es el sistema operativo de Windows Lo que estamos viendo Entonces, lo que les voy a mencionar a continuación Esto procede para todas las ventanas de cualquier programa de Windows Y en algunos casos, quizás alguna ventana de DOS Que ya casi no se utilizan Pero se pueden llegar a abrir ventanas de MS2 o DOS Como se llamarle Y entonces ahí, pues, no proceden estas secciones de las ventanas Que vamos a ver ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver ¿Cuáles son las partes de una ventana? Lo primero que tenemos que indicar en una ventana Es que en la parte de hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Viene una franja Una franja de color Ese color varía Puede variar de computadora a computadora Porque depende de la personalización Que haya hecho el propietario de la computadora O la persona que esté manejando la computadora Recordemos, como mencionamos en la clase pasada Que Windows se puede personalizar Por cada usuario que lo pueda utilizar Y que Windows es un sistema operativo Que aunque esté en una sola computadora Esta computadora puede ser utilizada por distintas personas Entonces, cada persona tendrá su propia configuración Tendrá sus claves de acceso y todo esto Para poder utilizarla a su gusto ¿Ok? Entonces, los colores Los colores sí van a cambiar Lo que no va a cambiar, digamos, es la asignación ¿No? Entonces, las ventanas de Windows tienen barras Y se llaman barras La franja hasta arriba De color, como podemos ver ahorita aquí en este dibujo Aquí tenemos una franja arriba En color azulito ¿Ok? Y esa franja se llama barra de programa ¿Por qué se llama barra de programa? Bueno, en esta barra En esta franja En este renglón Como gustan ustedes llamarle Va a aparecer el nombre del programa Que estamos utilizando ¿Ok? Asimismo, también va a aparecer hasta el extremo izquierdo Un dibujito Que va a ser el logotipo Que representa al programa Que nosotros estamos utilizando Entonces, recordemos que cuando vamos nosotros A trabajar con Windows En el momento que nosotros Llamamos un programa para utilizarlo En ese momento Se abre en forma de una ventanita Por eso el sistema operativo se llama Windows ¿Ok? Por las ventanas Entonces, ese programa Pues tiene un nombre Por ejemplo Microsoft Word Microsoft Excel Excel PowerPoint El correo Internet Explorer Este Aspelsae Este Facturación No sé El programa que ustedes Necesiten utilizar Y que tengan ustedes Instalado en su programa Y que puedan usar Tiene nombre Pero además de tener nombre Tiene un logotipo Que lo puede identificar ¿Ok? Ese logotipo es el que luego queda En muchísimas ocasiones Casi siempre Como acceso directo En el escritorio ¿Ok? Entonces Esa barra De título Que tenemos acá Entonces nos va a dar El nombre del programa En algunos casos Nos puede dar Información adicional Ajá Este Como en el caso de Word Pues nos puede decir ¿Cómo se llama? El dueño El propietario La persona que hizo el documento El que lo está abriendo ¿No? Entonces Esa es la barra de Título ¿Ok? Y siempre está Hasta arriba Entonces aquí podemos ver Que la barra de título Que tengo aquí En esta otra ventanita Porque estoy hablando Que son las partes De una ventana ¿Ok? Entonces esta también Es otra ventana Está más chiquita Pero es otra ventana Pero es otra ventana Entonces aquí arriba En color gris Más oscuro Que la de atrás Tengo mi barra De programa Que me dice Factura Factura Factures Es .zip WinRar Y dice Evaluación Copy ¿Ok? Me está diciendo Que esta es Una copia de evaluación De un programa Que se llama WinRar Y el archivo Que estoy trabajando Con WinRar Se llama Factura .zip Ok Entonces toda esta información Es la que podemos obtener Y aún más Dependiendo del programa Que tengamos En la barra Del programa Y hasta la izquierda Tenemos un logotipo Un dibujito Para identificar El programa En este caso ¿Qué programa Estaríamos Identificando Este edit? ¿En el de su pantalla El de factura .zip? No Ese es el archivo Ese es el archivo Entonces el programa ¿Cuál sería? ¿Qué pasó? ¿Ya te perdiste? El programa Que estamos utilizando En esta ventanita Se llama WinRar Aquí dice WinRar Y este dibujito Me representa O hace representación Al WinRar Y con el WinRar Me está diciendo Que estoy abriendo Manejando O manipulando El archivo Que se llama Factura .zip Factura .zip Este es el archivo WinRar Es el nombre Del programa Y aparte me dice Que es una copia De evaluación Entonces es la barra De Del programa ¿Ok? Nos va a dar El título Del programa Barra de programa Luego tenemos Otra barra Donde vienen Unos nombres Aquí dice File Comments Tool Favorites Options Y Help ¿Ok? Entonces Este está en inglés ¿Ok? Pero también en español Dependiendo del programa Que estamos usando Entonces Esta barra Está en la franja Que sigue abajo De la barra de título Desde aquí Hasta allá Tiene otro color Para dividir La franja Del título Con la barra De menús ¿Ok? Y se llama Barra de menús Porque cada nombre Que aparece aquí Cuando le damos click Se despliega para abajo Un menú ¿Ok? ¿Y por qué se le llama menú? Bueno Porque es similar A cuando vamos a un restaurante Y nos entregan la carta Y esa carta también se llama menú Bueno, ahí viene el menú Pues ¿Qué hacemos Cuando nos entregan ese menú O carta de menú En el restaurante? La abrimos Y entonces Ahí vienen escritos Los nombres De todos los platillos ¿Ok? De los alimentos Que ellos venden Y entonces Pues nosotros ¿Qué hacemos? Vamos viendo la lista Vamos seleccionando Si le va a sacar un dedito ¿No? Vamos bajando Y dice Ah Quiero este Pues es exactamente Lo mismo Que se hace aquí Con el Windows Por eso se llama Menú Es Una listita Donde me presenta Todas las distintas Opciones Que yo puedo manejar Con el menú Que he seleccionado En este caso El menú Opciones Me dice Settings Importar Exportar Lista de los archivos Y etcétera Entonces Todo lo que está aquí Es lo que yo puedo hacer O puedo trabajar Con el menú De opciones Y si le damos click Al menú File Entonces me va a presentar Otra lista De opciones Donde yo puedo seleccionar Que es lo que tengo Que hacer O lo que puedo hacer Con ese menú Ahora Estos nombres Que aparecen En estas listas De menú Se llaman O son Comandos Comandos ¿Por qué comando? Bueno Viene del inglés Command Que command Te ordeno ¿No? Este es una Es imperativo ¿No? ¿Por qué es comando? Porque en el momento Que nosotros Lo seleccionamos Y le damos click Y entonces Pum Se ejecuta La orden La instrucción El indicativo Que tenemos Allí anotado Por eso Se llaman comandos Y algunos De estos comandos Nos llevan también A un submenú Y eso lo vamos A nosotros A detectar Porque aquí Podemos observar Que hay unas puntitas De flecha Lo cual indica Que todavía Si le damos click Aquí Se va a desplegar Otro menucito Con otras opciones Correspondientes A la que estoy Seleccionando acá Y es muy probable También puede suceder Que al abrir Un submenú Tenga también Comandos Que abran A su vez Otro submenú Como en cascada Ok Así puede suceder No es regla De todos No es que todos Tengan que ser así Pero hay algunos Que si se abren A más comandos Y se abren A más comandos Y hay otros Que no Nada más Tienen el fijo Ahí le damos click Y funciona Ok Entonces Esa es la barra De menú Ya llevamos Dos barras La barra De títulos Es la primera Que nos presenta El nombre Del programa El archivo Que estamos utilizando Y quizás Otra información Debajo Vamos a encontrar La barra De Este Menús Esa barra De menús Es la que viene Ya con palabras Y cada palabra Al darle un click Nos va a abrir Para abajo Un pequeño Menú O menús Ojo No Confundir Estos menús Que se presentan Con la barra De menús Con Este El ¿Cómo se llama? El menú contextual Ok El menú contextual No No sale de aquí De los comandos Para sacar el menú contextual Tenemos que darle click Con el botón derecho Del ratón Para que aparezca Ese menú contextual Y es Colocarnos Sobre el elemento Ok El menú contextual No sale De esta barra De menús Sale de cada elemento Ok Bien Otra Barra Que existen las ventanas Y en algunas ventanas Es probable Que no aparezca Porque Esta es opcional La barra de herramientas La barra de herramientas Presenta Dibujos Íconos Esos íconos Ya representan Comandos Ok ¿Y para qué sirven? Bueno En algunos casos Para que yo llegue A un comando Tendría que dar Primero un click En el menú De la barra de menús Que lo contiene Después tendría que buscar La lista Encontrar la opción Que quiere darle otro click Si al darle ese click Se abre otro submenú Pues tengo que esperar A ver la otra lista Que aparece Buscar el comando Que me interesa Y darle click Entonces En este ejemplo Que estoy mencionando Pues ya llevamos Como cuatro clicks Bueno La barra de herramientas Es un acceso Rapidísimo y directo Donde al darle Un solo click Entonces ya ejecuta El comando Que yo requiero Y que puede encontrar Dentro de un menú Ok Las barras de herramientas No son propiamente Todos los comandos De un programa Son Los más Usuales Los más prácticos Los que Vamos Los más importantes Por así decirlo Dentro de un Programa Y cada programa Tiene sus propias Herramientas Ok A veces Hay herramientas Que se repiten De un programa A otro Porque son funciones Similares Ok Más eso No significa Que sean Las mismas herramientas Para todos los programas O sea Cada programa Va a tener Sus propias Herramientas Y en algunos casos Pues hay programas Que no tienen Herramientas Ok Bien Bueno de cualquier forma Si aparece Ya sabemos Se llama Barra de herramientas Ok Y después Tenemos De lado derecho Hasta arriba Tenemos Tres botoncitos Ok Muchas veces No sabemos Cómo se llaman Los elementos De una pantalla Y cuando leemos Un manual O cuando se le da Asesoría Nos da asesoría A una persona Que tiene conocimientos De cómputo Y que le dice Dale click en el botón Pues nos quedamos El botón Si no es mi camisa ¿No? Pero Se llama botón Este tipo de elementos Como estos cuadritos Chiquitos Están aquí Se llama Botón Cuando Windows Nos manda un mensaje Dice Este Confirmar Si quieres Eliminar El archivo Y entonces Abajo Pone dos palabritas En un cuadrito Que dice Aceptar Y cancelar Eso se llaman Botones Porque ahí tenemos Que dar un clic Para que Windows Sepa Que es lo que Queremos hacer Entonces Está el botón Cancelar El botón Aceptar El botón Ignorar El botón Cerrar Todos esos Son Se llaman Botones Y estos Dibujitos Que están aquí A la red Derecha Arriba En la barra De títulos Del programa Se llaman Botones De control ¿Por qué Botones de control? Venga Porque aquí Controlamos ¿Qué controlamos? Controlamos Que Este Pueda yo Cerrar el programa ¿Ok? Lo pueda Minimizar O lo pueda Maximizar ¿Ok? ¿Qué cosa es Minimizar? Bueno Cuando nosotros Utilizamos el botón De minimizar Es el que tiene Un guioncito Es el primero Que está a la izquierda Tiene una rayita Ese botón Se llama Minimizar Y sirve Para que Cuando le damos Clic El programa Desaparezca Del escritorio Se quita Del tapiz Y se Queda Un iconito Abajo En la barra De Este ¿Cómo se llama? En la barra De tareas Hasta abajo Ahí se queda ¿Para qué? Para que cuando yo Lo necesite de nuevo Voy a la barra De tareas Localizo El iconito Que representa Mi programa Que tiene su logotipo Le doy click Y regresa Mi programa Exactamente Donde yo Lo minimice Esta función Fue pensada Para no tener Que cerrar El programa Y después Volver a abrirlo Porque En muchísimas Ocasiones Si estamos Trabajando Y haciendo Algo Con un archivo Y el cerrarlo Representa Pues terminar Algo Y a lo mejor Todavía no terminaba Y tengo problemas Para terminar Todavía no sé Cómo lo voy a terminar De todas maneras Lo voy a cerrar Y después Tengo que volver A abrirlo Y al abrirlo A lo mejor No regresa Donde yo estaba O se me perdió Lo que yo estaba Haciendo Bueno Para evitar Todo ese tipo De situaciones Entonces Cuando yo necesito Hacer a un lado Un programa Entonces Cuando tiene Un cuadrito Nada más Un cuadrito Si le damos Click Quiere decir Que va a llenar Toda la pantalla Es decir Va a maximizar Mi ventana Maximizar la ventana Significa Llenar Todo el escritorio Tapando Todo el tapiz Con la ventana Del programa Que estoy utilizando Ok Y cuando tiene Este Dos cuadritos Uno detrás De otro Están encimados Ok Se llama Restaurar Es para Restaurar Y restaurar ¿Qué? Pues restaurar La ventana Cuando yo Maximizo Una ventana La ventana Está en cierta Posición Y tiene Cierto tamaño Como pueden ver Esta ventanita Chiquita Que tengo aquí De Que dice Winrar Está chiquita Si yo la maximizo Pues me va a llenar Todo Todo Mi Todo Todo mi Escritorio Toda mi pantalla Y cuando yo le doy Click en Restaurar Pues va a regresar Otra vez A este Tamañito Que tiene aquí Eso es Restaurar Ok Entonces Ese botón Entonces tiene Dos funciones O me llena Toda mi pantalla Con la ventana Del programa O Ya que está llena La regresa Al último tamaño Que estaba Antes de maximizarlo Ok Entonces Hay que fijarse Que figura Tiene ese botón Y luego El último botón Que tiene una Como decía Chabelo Pastrana Una espantosa X Ok Generalmente Luego se pone De color rojo Ustedes saben Que el color rojo Es este Un símbolo De aviso De cuidado Peligro Atención Ahora Ahí les va Un tip Que a lo mejor Pues no muchos Se lo saben Si algunas veces Por algunas circunstancias Estos botones Que estamos ahorita Mencionando Estos tres de aquí Quedan cubiertos No se ven O se recorrió La ventana Y se salió De nuestra pantalla Y no podemos Verlo No tenemos acceso A él Dicimos Ahora ¿Y ahora cómo le hago Para cerrar el programa? Ahí les va el tip Si ustedes le dan Click Al ícono Que está hasta la izquierda En la barra De programa Y le dan Click Con el botón derecho Aparece ¿Qué? ¿Qué aparecería Edit? Opciones Sí Pero esas opciones Aparecen en algo Que se llama Menú Menú ¿De qué tipo? Contextual Ok Al darle click En el botón derecho En el iconito Del dibujo Aparece el menú Contextual Y dentro Y dentro De ese menú Contextual ¿Qué creen que aparece? Aparece el comando Salir Entonces Ustedes dan click En salir Y pum También cierran Su programa Ok Entonces Yo les voy a comentar Entre paréntesis Una cuestión Muy curiosa De Windows En Windows Siempre hay Más de una manera De hacer las cosas Entonces Aquí tienen un ejemplo Con el botón De cerrar El programa El botón De control Que está Hasta la derecha En mi barra De programa El que tiene Una cruz Una X Con eso Termino el programa Y lo cierro Pero si yo utilizo El menú contextual Del icono Que está Hasta el otro extremo De la misma barra También tengo El comando Para salir Ok Mira ahora Si Ustedes le dan Doble click Sobre la barra Del De título Del programa Ajá Entonces La ventana Se maximiza Y si le voy a dar Doble click Se minimiza Es decir También las funciones Del botón De control Que está en medio También se pueden usar Directamente Sobre La barra De título Del programa Procuren No agarrar Un elemento Que esté escrito Allí No le vayan a dar Click click Sobre WinRar En un área Donde no tenga Nada Pero en la barra De título Ustedes le dan Click click Y entonces Se maximiza O se minimiza Y también Nota que últimamente Metió Windows Es que cuando Ustedes están Desplazando Una ventana Y entonces Al mover la ventana La topan Hasta arriba De la De su pantalla También Bien Se va a maximizar ¿Ok? Entonces Ahí se las dejo Para cuando Tengan ustedes Dificultades Con los botones Y puedan ustedes Usarlo De otra manera ¿Ok? Aparte De estos botones Y de estas Tres barras Tenemos otras Barras Que no siempre Aparecen Que se llaman Barras de desplazamiento ¿Ok? ¿Y qué son Las barras De desplazamiento? Bien A veces Cuando abrimos Nuestra ventana Y estamos Trabajando Con el programa La imagen La información Que tenemos Aquí En la ventana Este No cabe En una sola Pantalla Y hay más Información Para la derecha O hay más Información Para abajo Cuando esto Sucede Entonces Necesitamos Desplazarnos Para los costados O para Arriba O para abajo Y para eso Entonces Aparecen Porque solamente Van a aparecer Cuando no quepa Todo en la pantalla Si Lo que estamos Manejando En la pantalla Cabe Entonces Las barras De desplazamiento No aparecen ¿Ok? Se llaman Barras de desplazamiento ¿Por qué desplazamiento? Porque sirven Para desplazarnos Hacia los costados O para arriba O para abajo Y entonces Ustedes van a observar Que aparecen Estas franjas Ajá Y En la medida Que esta franja Es más chiquita Indica Que hay mucha Más información Para abajo O en su defecto En la parte De abajo Que aparece En esta barra Que está hasta abajo Puede aparecer Una barra De desplazamiento Que es para Movernos Hacia los Costados Ok Entonces Esas se llaman Barras de Desplazamiento Y Solamente aparecen Cuando la información En la En la pantalla No cabe ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe Todo bien Ok Bueno, ahora vamos a ver Cómo se pueden manejar Las ventanas Yo creo que esto Casi todo el mundo Lo sabe Ok Lo más que luego Yo he visto Que muchas veces Aunque lo sepan Luego los usuarios La gente que maneja Las computadoras Como que se le olvida Que tenemos una ventaja Del manejo De las ventanas Ok ¿Y cuál es la ventaja Del manejo De las ventanas? Bueno, en primer lugar Que las podemos Arrastrar Para cambiarlas De lugar Ok ¿Por qué? Porque recordemos Que Windows Windows Es un sistema Operativo Multitarea Ok ¿Y eso Qué significa? Significa que podemos Trabajar Con más de un programa A la vez O sea, podemos abrir Dos, tres, cuatro Programas al mismo tiempo Ojo Ya les voy a contar Tampoco es conveniente Abrir Todos los programas Que voy a utilizar Y estoy trabajando Y estoy trabajando Con uno Y los otros Ahí están abiertos Y me están esperando Y dentro de media hora Me acuerdo Que dejé abierto El Excel Y voy Y me meto a Excel Y ya llevo media hora Que no usaba Excel Pero media hora De Excel Y otra media hora Con Excel Y resulta que dejé Abierto Por decir algo El programa de la nómina Esto no es conveniente Vamos Se puede hacer Porque sí se puede hacer Pero yo les recomiendo Que no lo hagan Yo he visto Muchas personas Que cuando vamos A ver su computadora Porque tiene algún problema O algo Y entonces Tienen abierto Bueno pues Ya no abrieron La ventana De su casa Nada más Porque no están allá Y entonces Cuando uno Necesita hacer Una revisión O cualquier cosa Tiene primero Que empezar A cerrar Todos los programas Taz 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 Ok Y eso pues Ahora usted diría Bueno Y eso que tiene de malo Mira No es que tenga Algo de malo Lo que pasa Es que entonces Los recursos De las computadoras Los estamos agotando Recordemos Clases para atrás Que cosa es la memoria RAM Si Tomás Si viste esa clase La de la memoria RAM Si a ver Que la memoria RAM Si te acuerdas Si lo tienes anotado Y lo lees Perfecto No hay No hay Saberse las cosas Así de memoria Acuérdate No No te acuerdas De la memoria RAM No No Bueno Vamos a recordarlo La memoria RAM Es el área De trabajo De las computadoras Ok Cuando encendemos La computadora El sistema operativo Se carga Que por ahí hay una clase Que se llamó El IPL Y el boot Ok Se carga el sistema operativo ¿En dónde? En la memoria RAM Y entonces Tú Tú tienes una computadora Y te dice Esta computadora Tiene Dos gigas De memoria RAM Ah Que padre Tiene dos gigas Perfecto Pero cuando tú la aprendes Tú ya no tienes Dos gigas Disponibles Para trabajar De esos dos De esos dos gigas Hay que restarle El espacio Que va a ocupar El sistema operativo Entonces ya te quedan Menos de los dos gigas Y entonces resulta Que tú vas a trabajar Con Excel Y abres Excel ¿En dónde se carga el Excel? Pues también En la memoria RAM Y entonces Si tú cuando aprendiste La máquina Ya tienes Ya tienes Menos de dos gigas Por el sistema operativo Al cargar el Excel Te queda todavía Menos De los dos gigas Ok Menos de los dos gigas Entonces ¿Qué va sucediendo Conforme vamos Abriendo los programas? Que vamos Consumiendo Por así decirlo Vamos utilizando La memoria RAM Y se va llenando Como consecuencia El espacio libre De la memoria RAM Queda más chiquito Y entonces Nos queda menos espacio Para trabajar ¿Ok? Entonces Por eso no conviene Abrir tantos programas Si no los estás utilizando Si no tiene caso Que hayas abierto Un programa Por ejemplo De contabilidad Si vas a trabajar Con uno Que Para escribir cartas Si no lo vas a utilizar En un buen rato Mejor cerrarlo Para que entonces Le des velocidad A tu computadora Y puedas trabajar Más rápido Porque lo que va a suceder Es que Con tantos programas Que están cargados Que están llenando La memoria RAM Entonces La computadora Se hace Lenta Para trabajar Porque como ya no hay espacio En la memoria Tiene que utilizar El disco duro Y al utilizar El disco duro Entonces ya hay Trabajo mecánico Trabajo de espera Tiene que esperar A que escriba Tiene que esperar A que lea Tiene que esperar A que le llegue La información Y entonces Las computadoras Se vuelven Lentas Y luego Dice Ay mi máquina Está muy lenta Ya no sirve No, no Lo que pasa Es que también Hay que saber Utilizar las herramientas Que tenemos No es nada más Que como Tengo una computadora Bien chicha Y le cargo todo Eso no es conveniente ¿Ok? Bueno entonces Ya aclarando Lo de los programas ¿Ok? Tus Entonces por cada programa Que tú cargues En tu máquina Se abre una ventana Y entonces al rato Tú ya tienes Tanta ventana Que ya aparece Ahí un condominio ¿Verdad? Un edificio de 20 pisos Con un montón de ventanas ¿No? Tienes muchas ventanas Y entonces Las ventanas Se estorban Unas a otras Unas a otras Y entonces ¿Qué empezamos a hacer? Arrastrarla de aquí Y la pongo En otro lugar Donde ahí Si la pueda ver ¿Ok? Y después ¿Qué hacemos? Ay pues la voy a hacer Más grande Porque las letras Están muy chiquitas Y el dibujo Están muy chiquito Entonces Y le cambiamos El tamaño Eso se logra Arrastrando Y alargando Las ventanas ¿Ok? ¿Cómo se hace? Yo me imagino Que tú ya sabes Hacerlo ¿No? Pero ¿Para qué me serviría eso? ¿Sí? Bueno Me serviría Para lo siguiente Vamos a hacerlo Gráficamente ¿Sí? Voy a cambiar ¿Dónde estás? Pantalla 1 Ok Ya estás viendo Mi computadora Edith ¿Sí estás viendo Mi computadora? Sí, profe Entonces Yo voy a abrir aquí Un programa ¿Ok? Bueno Voy a abrir Una carpeta ¿Ok? Voy a abrir Un programa Vamos a esperar A que cargue Estos programas Son pesados Ahí está Ya lo abrí Este Vamos a abrir Un Otro documento Vamos a abrir El escritorio Y Tenemos un Bueno Aquí tengo un documento ¿Ok? Entonces ahí está Entonces ya tengo Un montón de ventanitas Digo Ay Esa ventana De aquí encima Me sorbe Y no me deja ver ¿Ok? Entonces si le doy Click en la de abajo Ya me la sobrepuso Y ya me desapareció Y ahora la otra ¿Cómo la jalo? Si ya no la veo Bueno Una forma de jalar Una ventana Que ya no ves Es buscándola acá abajo En la barra de tareas La localizas Le das click Y ya aparece ¿Ok? Pero también Puedes tú En un momento Dices que yo necesito Ver las dos Al mismo tiempo ¿Ok? Entonces vamos a utilizar Los botones de control Aquí están ¿Ok? Entonces Vamos a analizar Este Esta ventana Esta ventana Es del programa Que se llama Escritorio Acá está el icono Que representa El escritorio ¿Ok? Y si le doy click Con el botón derecho Aparece el menú contextual Y mira Aquí está el comando Que yo mencionaba Y dice cerrar Si le doy click aquí O le doy click Del otro lado Hasta acá Donde está El El tache rojo En cualquiera De los dos Puedo cerrar El programa ¿Ok? Bueno Ahora Voy a utilizar El botón De en medio Que me dice Que yo puedo Restaurar la ventana Si le doy click Me la regreso Al tamaño Que tenía Precisamente Antes de maximizar ¿Ok? Digo Ok Ahora sí Ya puedo ver Las dos ventanas Al mismo tiempo Y entonces Voy a cambiarle El tamaño Arrastrándola De los dos Extremos De este lado Aquí Y con esto Al mismo tiempo Que la jalo Hacia un costado La jalo También Hacia abajo ¿Ok? Y lo mismo Puedo hacer En la otra Arista Entonces Vamos a observar El puntero Del ratón Cuando el puntero Del ratón Lo paso Por el costado De una ventana Y cambia A esta forma Que tiene una flecha Acostada Significa Que yo puedo Alargar O hacer más angosta La ventana Ahí está Solamente Moviendo Ese costado Y lo mismo Puedo hacerlo Con la parte superior Igual Cambia Mi puntero Es una punta De flecha Al posicionarme En el borde De la ventana Cambia La forma Del puntero Y entonces Al darle click Y lo arrastro El ratón Entonces Yo puedo Mover Para arriba O para abajo Y entonces La ventana Se va a hacer O más alta O más angosta Y lo mismo Para abajo Hace click Y cambia el tamaño Pero Si mi puntero Lo pongo En una arista Y entonces La flecha No queda Ni vertical Ni horizontal Sino queda En forma Oblicua Entonces Agarro Los dos costados Que están Adjacentes Y al moverlo Entonces La ventana Se jala Para un lado Y para el otro Al mismo tiempo Ok Entonces Esto es Alargar Las ventanas Y para moverla De lugar La agarramos Por la barra De título Le hacemos click Y sin soltar Movemos el ratón Y cuando ya está En la posición Que nosotros Necesitemos Lo soltamos Ok Entonces Así Nosotros podemos Trabajar Con más de un programa Al mismo tiempo Entonces Aquí tengo Abajo Este otro Ok Ok Y puedo hacer Exactamente Lo mismo Primero Le voy a decir Que deje De estar maximizada ¿Cómo sé Que la ventana Está maximizada? Porque el dibujito Que tengo En este botón De en medio Tiene dos Dos hojitas Ok Entonces Aquí me dice Minimizar el tamaño Ahí está Ya regresó Al tamaño Que tenía Antes de maximizarlo Entonces Ahora sí Ya puedo poner Mis dos ventanas Al mismo tiempo Y esto ¿Para qué me puede servir? Uff Esto es muy bueno Supongamos Que yo quiero copiar Información De un lugar a otro Pero es mi mismo Disco duro Si ustedes Lo hacen así Entonces Pueden tomar La información Que está acá Darle click Para copiarlo Luego irse a la otra Ventana Y Pegarlo ¿Ok? ¿Y eso Para qué sirve? Pues sirve Para que Tengamos Nuestro trabajo Más fácil Más sencillo Que no nos cueste Tanto trabajo ¿Por qué se va a andar Abriendo y cerrando Las ventanas? Créanme lo que es Una pachanga Y también Se pueden auxiliar De la barra De tareas Aquí abajo Donde están Todos los programas Que ustedes Estén Utilizando En ese momento ¿Alguna duda? No ¿No? Bueno Pues entonces Nada más repasando El día de hoy Vimos ¿Qué vimos hoy? El día de hoy Las partes De una ventana Ok Entonces Vimos esta Aquí Y Ay caray ¿Se oye? Sí ¿Te estoy escuchando? Ah Sí ¿Sí sigues viendo? Sí Vimos las partes De una ventana Exacto Los de Botones de control Sí es La barra de títulos De programa De menús Herramientas La barra de tareas Este Ocupar Dos programas En la misma pantalla Al mismo tiempo Y de que se puede personalizar Bueno Cada quien Como pueden tener varios usuarios Y cada quien personaliza su Su perfil Su perfil Muy bien Perfecto Ya te ganaste otro punto Por tu participación ¿Ok? Aparte de tu asistencia Tienes otra 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 décima Bueno Entonces ya nada más Para finalizar Ya nada más Recordemos que Todas las ventanas Tienen su barra De título Que aquí está Este programa Se llama Aspelside 8 ¿Ok? El archivo Que estoy manejando Es de una empresa inválida ¿Ok? Aquí tengo más Información De este programa Esta información Es exclusiva De este programa Pero aquí tengo El logotipo Del programa ¿Ok? Botón derecho Sale mi menú contextual Y puedo cerrarlo Y con los botones Del lado derecho Igual Minimizar Se va para abajo Y para regresarlo Localizo el icono Que lo representa Su logotipo Y lo regreso Con el botón De en medio Puedo maximizarlo Para que me llene Toda la pantalla O Restaurarlo Para que regrese Al tamaño Que tenía antes Vamos a hacer Otra Aquí de este tamañito Lo maximizo Y cuando restaura Regresa Al tamaño Que tenía antes De maximizar ¿Ok? Y todas las ventanas Tienen lo mismo Aquí está El título De esta ventana Es escritorio Aquí está La barra De menús Archivo Inicio Compartir Etcétera Igual acá Esta ventana Tiene su barra De menús ¿Ok? Clientes Inventarios Compras Y luego abajo Está la barra De herramientas ¿Ok? Y esta otra Ventana de acá No tiene barra De herramientas Propiamente ¿Ok? Y mis Barras de desplazamiento En este caso Tengo nada más En la parte de abajo Para desplazarme Hacia los costados Y no necesito Este Para arriba O para abajo ¿Ok? Ok Entonces cerramos El programa aquí Cerramos la ventana Acá Igual aquí está La barra de título Me está diciendo Que este es el blog De notas El nombre del archivo Que estoy utilizando Y su logotipo Tic botón derecho Le doy cerrar Y se cierra ¿Ok? Entonces Todas las ventanas De Windows No importa el programa Todas funcionan De esta misma Manera ¿De acuerdo? Sí Bien Pues eso sería todo Por la clase de hoy Repásalo ¿Ok? Y nos Vemos la próxima clase ¿Ok, Edi? Sí, profe Gracias Buenas noches Igualmente Hasta luego Buenas noches